¡Hey ho! ¡Let's go! No, 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 no vamos a hablar de los Ramones, vamos a hablar de un cómic, una de mis grandes pasiones, que además es un mito del crowdfunding. Realizó dos campañas de crowdfunding en Berkami y ahora está con la tercera en Spaceman Project, así que veremos dos plataformas, tres campañas y un cómic increíble. ¿Os apetece? ¡Pues vamos a por ello! Primera campaña de Enrique Fernández en esta saga de Brigada, la realizó en Berkami, ¿de acuerdo? Y recaudó más de 50.000 euros, además está con las actualizaciones, un total de 23. ¡Bravo, Enrique! Segunda campaña de Brigada, también en Berkami, recaudó más de 48.000 euros y destacó los gastos de envío, que los gestionó muy bien Enrique, diferenciando diferentes zonas y por lo tanto haciendo diferentes precios para diferentes zonas de envío. ¡Perfecto! Y llegamos al tercer tomo, esta vez en Spaceman Project. En esta campaña destacó que llevan pocos días y ya han superado el 30%, así que están cumpliendo la regla 30-90-100, 30% en los 7 primeros días. ¿Qué os ha parecido la historia de éxito de Brigada? ¿Qué os han parecido las tres campañas? Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis aquí abajo en los comentarios. ¡Feliz viernes!